Música Música Спасибо парам, аплодисменты в их честь И это был фрагмент Ча-Ча-Ча Музыка 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 Si te digo que te quiero, y que me dejes, o te dejes, eso ya no me da miedo. Había sido sin tu alma materna, entre todas las estrellas que yo quiero vivir más bien. Y vuestro aplauso para los participantes del concurso Pro-End, para los americanos tanques. Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo. Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo. Y mira, aquella blanca paloma, ya voló porque no tiene un sonido de comer. Escucha, la vida que no es, поддержan a nuestros canzones, aplausos. Me gusta, la vida que no es, te pido por favor, dale con tus señales y ahí está tú por favor. Corazón, dámelo, te pido por favor. Y vuestro aplauso para estos замечательos tres tances. Corazón, dámelo, te pido por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!